bien hola qué tal madriesta recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque a lo mejor esto os sorprende o no pero según un análisis analítico del CIES que es el medio este como de análisis de fútbol de los equipos de fútbol ha revelado que el Real Madrid es el equipo que más jugadores jóvenes ficha de las grandes ligas con una media de 22,87 años seguido por el Borussia Mönchengladbach 23,36 y el Borussia Dortmund 23,57 lo cual es bastante bastante interesante esta estadística de que 22 años la media casi 23 los jugadores que ficha el Real Madrid bastante bastante jóvenes le sigue la Real Sociedad en España con 23,9 que es ya un año más de media así que esto indica que Florentino va y apuesta muchísimo por los jóvenes para presente y futuro del Real Madrid los jugadores más mayores se nota que le cuesta un poco más al Real Madrid ficharlo como se está viendo estas temporadas quizás Hazard, Alaba, Rüdiger que tienen 20 largos 27,28 son los que más estarían siendo los más grandes en media de años para fichar pero lo demás estamos viendo los jugadores brasileños Xamení también, Camavinga, Madrid está apostando por este tipo de jugadores que bueno te podrán salir mal o bien tampoco te salen demasiado caros algunos sí claro pero por otro lado la verdad es que oye nos está yendo bastante bien ganando esta última temporada Liga Champions así que oye a Florentino le están saliendo bastante bien las cosas y todo bastante bien además también Valverde otro jugador joven la verdad es que oye bastante bien en ese sentido ¡Gracias!